Hola mi amor, ¿cómo te fue? Bien, ¿y los niños? Durmiendo. Prepara tus sentidos para el nuevo Lezansi con glicerina pura y agua mineral. Te doy una sorpresa. ¿Qué es? Adivina. ¿Un regalo? Huele. Ah, un perfume. Suavecito. ¿Quieres saber qué es? Ah, ¿una invitación? Nuevo Lezansi Glicerina Barra. Una invitación para tus sentidos.